Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, como bien decías, para nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras de la educación, siempre volver a encontrarnos con la comunidad educativa en general ha intentado ser un momento feliz. Creo que siempre nos preparamos para volver, tanto en lo que es el mes de febrero, después de las vacaciones y ahora en el receso, con todas las energías y también con todo el material y la predisposición que así lo requieran para llevar adelante nuestra tarea de la mejor manera posible. Lamentamos que hoy, llegada esta hora de la noche, no poder tener esas novedades con alegría, sino lamentar que sea un cierre así como el que estamos teniendo hoy. Bueno, principalmente contarles que en el transcurso del turno mañana habíamos visto algunas situaciones edilicias que, bueno, denotaban que las obras no habían finalizado, aquellas obras que se habían comenzado durante el receso escolar no habían finalizado y que, más allá de la predisposición de los docentes y la comunidad educativa en general, las escuelas del turno mañana habían comenzado con un 100% de actividades en lo que es la zona. Digamos, teníamos la situación del jardín número 5, que es una escuela que está en obra y que, bueno, no llegó a finalizarse. Y también se lo planteamos así a las autoridades del consejo escolar que estaban presentes al inicio de la jornada. Pero, bueno, entendiendo también que las y los estudiantes ya estaban presentes y también las familias, se decidió el inicio de clases con ciertas precauciones, porque, bueno, todo lo que conlleva un establecimiento educativo en obras, sabiendo también que la matrícula es menor y que hay mucha curiosidad dando vueltas y que los riesgos obviamente son inminentes, también poner en conocimiento y llevar un resguardo aún mayor en estas circunstancias. También en la jornada de la mañana, y también lo pudimos así constatar en el turno tarde, todavía habían situaciones a resolver en la escuela 297, escuela primaria, que, bueno, en ese sentido, teníamos problemas al inicio de la jornada con lo que era la calefacción en las aulas y la calefacción central en la parte del Zoom, que, bueno, hoy justamente nos tocó un día sumamente frío, una jornada sumamente fría a lo largo del día, y que, bueno, ha llegado la tarde, se hicieron algunos arreglos, pero no llegaron a la finalización de los mismos, y, bueno, otra de las cuestiones eran los sanitarios para los y las estudiantes, que no se contaba con la totalidad, que son reclamos que la institución viene haciendo hace un tiempo y que obviamente son necesarios resolver y atender con la premura que requiere, ¿no? No solo esta vuelta a clases, sino que es un reclamo que nosotros venimos sosteniendo, que son mantenimientos que se deben hacer al inicio, ya debieron estar garantizados al inicio del ciclo escolar, que es en el mes de febrero, cuando los docentes y las docentes nos presentamos a nuestros puestos laborales. Y, bueno, lamentamos que el cierre de la jornada, como decía hoy, sea bastante sorpresiva para nosotros y lamentable al enterarnos que, bueno, nuestras compañeras de la escuela primaria número 67 de la localidad de Monte Bahual, una localidad bastante lejana, aislada de los medios de comunicación, haya sufrido un incidente que tiene que ver con un incendio que comenzó en una de las partes del edificio y que se propagó, y que, bueno, gracias al accionar de la comunidad educativa que estaba presente en ese momento, hoy no sufrimos o no lamentamos ningún tipo de lesiones o daños físicos, pero sí, bueno, queda mucho por trabajar en función de todo lo que allí ocurrió, tanto con los y las estudiantes que fueron evacuados del edificio, como el personal, tanto docente como no docente, que actúa en la situación, porque recordamos que es una comunidad que no cuenta con ningún tipo de comunicación para avisar cuáles son las situaciones que van pasando o van ocurriendo a lo largo de la jornada, que es un reclamo que venimos sosteniendo hace un tiempo, que tener por lo menos la posibilidad de algún tipo de señal para comunicarse ante determinados acontecimientos que han pasado en otras ocasiones y que, bueno, tardan mucho en llegar la ayuda desde distintos lugares, ya sea desde el ámbito de salud o, en este caso, como tuvo que ver bomberos, que, bueno, se tardó bastante y que si hubiese sido una situación aún más grave y si no se hubiese actuado inmediatamente por parte del personal que se encontraba trabajando allá, hoy estaríamos hablando de otra situación mucho más grave. Eli, ¿se sabe cómo se inició el incendio? La verdad que hablando con las compañeras nos dicen que sintieron olor a humo y rápidamente accionaron, pero aparentemente el incendio se ocurrió o comenzó, se generó en lo que es la térmica del establecimiento donde hubo fuego. Recordamos que es una institución rural que tiene Zeppelin, entonces, bueno, todas las conexiones y demás rápidamente actuaron para cerrar lo que es el paso del gas y, bueno, de alguna manera apagar o que no se propague el incendio hasta que, bueno, se pudieron comunicar con el personal, bueno, dar anuncio al 911 y, bueno, se tardó, digamos, bastante en llegar la ayuda, casi una hora en llegar a esta situación donde todavía se mantenía el olor a humo y, bueno, un incendio en lo que es la parte del techo del establecimiento educativo. ¿Cómo se va a accionar en educación? ¿Se va a realizar alguna presentación con respecto a estas denuncias y a esta situación en particular que estás mencionando? Bueno, en principio nosotros del día de mañana vamos a estar acompañando a la comunidad educativa, las y los docentes en este caso se van a presentar en cada una de las supervisiones, estuvimos hablando con una de las supervisiones de nivel inicial y también haremos lo mismo con nivel primario para acompañar, pero entendemos que esta es una situación que no no podemos dejar pasar rápidamente y que necesitamos garantías para volver al establecimiento educativo para salvaguardar la vida de los estudiantes y también de los docentes y de todo el personal que allí trabaja. estamos hablando de una localidad lejana y que siempre nosotros hacemos hincapié y que hay un compromiso por parte del Ministerio de Educación de colocar una antena para poder tener algún tipo de señal y conectividad ante hechos de emergencia o hechos de esta naturaleza que entendemos que pueden pasar o ocurrir situaciones inesperadas y que es necesario mantener algún tipo de señal pero sobre todo también que los establecimientos educativos tienen que contar con la habilitación y el resguardo para toda la comunidad nosotros el día de mañana vamos a acompañar cuando los docentes se presentan a la sede supervisiva y a partir de ahí también nuestro accionar tiene que ver con la aseguradora de riesgo de trabajo para los trabajadores de lo que es la escuela específicamente pero también entendemos que tenemos que hacer lo mismo a la Secretaría de Trabajo en función de la gravedad que tiene este hecho en particular y por supuesto pedirle las garantías al propio Ministerio de Educación en este establecimiento educativo como lo hacemos y lo llamábamos hoy a la mañana con algunos medios es decir bueno generalmente las escuelas que están más alejadas de la zona urbana son aquellas que tienen mayor demanda de mantenimiento de edilicio y bueno hoy a la mañana hablábamos de la localidad de Guardia Mitre que también estamos haciendo un reclamo y bueno y hoy también se sumaría a esta situación que es sumamente grave y que tiene que estar garantizado no solo las cuestiones que tienen que ver con la certificación para no tener ningún tipo de riesgo eléctrico sino también aquellas cuestiones que tienen que ver con las conexiones de gas pero sobre todo tener garantizado lo que es una evacuación frente a ciertas contingencias que también es un reclamo que como sindicato lo venimos haciendo a lo largo de la provincia porque bueno no solo nuestra aseguradora de riesgo de trabajo lo tiene que garantizar sino también que entendemos que el propio Ministerio de Educación nos tiene que capacitar porque bueno en estas circunstancias se pone en riesgo la vida de muchas personas desde niños y niñas de dos años hasta personas trabajadoras y trabajadoras entonces bueno en este caso esos son los pasos a seguir el día de mañana vamos a estar acompañando y por supuesto esperamos alguna respuesta con rapidez por parte del Ministerio de Educación frente a este hecho que no queremos lamentar ninguna situación de gravedad como ha ocurrido en el día de hoy bueno Eli te agradecemos mucho por la comunicación y por supuesto estamos en contacto por cualquier otra eventualidad y estaremos acompañando mañana también a las trabajadoras de la escuela número 67 de Montevagual que tengas buenas noches muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno Elizabeth Barrera secretaria general de la UNTER seccional Viedma y esta situación grave que se ha presentado en la escuela primaria 67 de Montevagual en donde se en un principio de incendio cosa que bueno podría haber pasado más graves por suerte eso no ocurrió pero lo más grave no solo el principio de incendio que ya de por sí es grave sino como surgió evidentemente un problema eléctrico aparentemente pero además el no tener comunicación con el servicio de emergencia no podían llamar a nadie porque no hay señal de celular ni nada por el estilo así que demoró la ayuda también como una hora dijo lo cual es todavía algo para tener en cuenta porque bueno estar expuesto a tener este tipo de situaciones también allí nos pasamos todo esto